Soy el mago de la cumbia De la cumbia solidera Por donde quiera que yo voy Me siguen las mujeres Me gusta como soy Las muevo como quieren Es fuerte la emoción Se me paraliza todo Por completo el corazón Caminando por las calles Las bandas de los barrios Me empiezan a llamar Pago de la cumbia Las chavas sonideras Te quieren conocer Se rumura donde quiera Que tú eres el mejor Me doy cita con ella Con la chava sonidera Con la chava sonidera Juego de la cumbia Música 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 Música